Lo que es de conocimiento público es que hay varios comandantes, coroneles que le dirigen a través de mensajes del teléfono, el celular, pidiéndole al señor Maduro que acepte su derrota. El propio hijo del defensor del pueblo venezolano le ha instado a su padre que adopte la decisión que corresponde, que es reconocer la propia hermana del comandante general, por así decirlo, de las fuerzas armadas venezolanas que hasta ahora se ha mostrado, digamos, muy férreo, muy defensor del señor Maduro. La propia hermana le dice en un video que está por todos lados, recuérdate de tu infancia, acuérdate de tu infancia, de los valores que nos inculcaron. Y claro, cuando sucede lo que sucede, que es muertos y perjudicadores, y ahí está, dos mil arrestados según el señor Maduro, cuya cifra evidentemente podemos poner en tela de juicio, podrían ser cinco mil o diez mil. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una madre cuyo hijo ha sido victimado, con pistola lo hemos visto, cuya hija? ¿Qué le pasa a esa madre si tiene un primo hermano que es mayor, que es comandante, o que su propio esposo es sargento de la Guardia Nacional Bolivariana? No se lo va a perdonar nunca. Entonces, mientras más, lamentando absolutamente cada uno de los muertos y solidarizándonos con cada uno de sus familiares, mientras más brutalidad se aplique, evidentemente la resistencia. Pero, yo quiero... O sea, su percepción es que se le va acabando el oxígeno a Nicolás Maduro. Se le va acabando el oxígeno... Pero hay países que han reconocido su victoria, canciller. Hay países que han reconocido su victoria, hay países que han proclamado o que han reconocido la victoria del señor González. Pero, ¿por qué yo te decía que había que mirarlo con esperanza? Porque el señor Maduro está frente a una encrucijada de no poder mostrar las actas, van a pasar 15 días, 20 días, y las que muestren no pueden, digamos, no van a resistir el análisis informático. O sea, Maduro no va a poder presentar las actas reales, las obtenidas el 28 de julio. Porque, a ver, si el Consejo Nacional Electoral, a la una de la mañana del día lunes, proclamó, diciendo, afirmando, sin mostrar actas, que el señor Maduro había ganado con 80... Perdón, contando 80% de los votos, con 51.20, y el señor González había perdido. O sea, faltaba, según la autoridad electoral, solamente contar 20%, ¿correcto? El día sábado vimos que lo proclamaron a las 11 de la mañana, sin mostrar lo que habían ofrecido anoche las actas, sin mostrar ninguna. Entonces, si en 5 horas, el proceso electoral terminó a las 6 de la tarde, si en 7 horas habían podido contabilizar, entre comillas, el 80%, se supone que el 20% duraba 2 horas más. Pasaron desde las 1 de la mañana hasta las 11 de la mañana. O sea, 10 horas y no pudieron ofrecer nada. O sea, hoy, a 6 días, tampoco las podrán ofrecer, porque claro, no existen actas veraces, vencido el plazo. Pero, yo quería referirme a la primera parte de mi respuesta, Carla. ¿Por qué tengo esperanza? Primero, obviamente, porque hay un liderazgo muy fuerte, no solamente de la señora Corina, María Corina, sino también del señor, con un poco menor de protagonismo, del señor Edmundo González. Pero, recordar, porque la gente dice que se vaya, pero lo correcto, digamos, para ser estrictamente respetuosos de las constituciones, hay que recordar que el mandato del señor Maduro vence el 10 de enero. Claro, que no se vaya a interpretar que uno desea que se quede tanto tiempo, pero está en todo el derecho, desde el punto de vista constitucional venezolano, y entonces, claro, faltando 4, 5, 6, 7 meses ante esa fecha, llegará un momento que el mandato estará vencido, y no habiendo actas, no habiendo proclamación, no pudiendo asumir, salvo por la fuerza, y eso sería un acto absolutamente aún más temerario por el señor Maduro. ¿Qué pasaría? Creo que con el correr de los días se van a ir pronunciando distintos gobiernos reconociendo al presidente electo, y además, bueno, sería una situación de ostracismo absoluto, que claro, se puede sostener que le importa a Venezuela. Canciller, vamos a un tema importante que es la situación de los venezolanos en nuestro país. Venezuela ha cerrado su embajada en el Perú, y con ello, cientos, si no son cientos de miles de venezolanos, han quedado en la absoluta incertidumbre. ¿Qué pueden hacer ahora los venezolanos que están a la espera de un salvoconducto, de un pasaporte, para poder viajar a su país? Venezuela ha cerrado sus misiones y ha ordenado la salida de varios países, de Uruguay, de Costa Rica, de Chile, de Argentina y del Perú. A nosotros nos debe preocupar la situación de los peruanos, en primer lugar, que se encuentran o en Venezuela o en el Perú, que desean hacer trámites consulares. Entonces, hoy no se puede porque las oficinas consulares peruanas, que son dos, una en Caracas y otra en el interior, están cerradas. Y tampoco pueden los peruanos hacer trámites acá respecto a Venezuela. Pero también nos preocupa, obviamente, ese millón y pico de venezolanos que no pueden regresar, no pueden hacer trámites. ¿Perú está de manos atadas, digamos? Está de manos atadas por un tiempo breve, espero. Porque lo que sucede en estos casos, y está, digamos, fijado por las normas interracionales, es que cuando esto es una realidad, el país afectado, en este caso el Perú, le puede pedir a un tercer país, llámese Holanda, cualquiera, que tenga relaciones, en este caso con Venezuela, y solicitarle que se haga cargo de los asuntos consulares peruanos. Pero para que eso suceda, uno tiene que hacer una solicitud formal y Holanda hacer otra solicitud formal a Caracas y Caracas dar la aceptación. Así sucedió en el caso de la guerra de las Malvinas y en otras situaciones. Solo un sí o un no, Brasil asumió la representación de la Embajada Argentina en Caracas. ¿Pasará lo mismo con la Embajada de Perú? Según entiendo, Argentina ha hecho una solicitud. Brasil está en el proceso, justamente, de lograr la aceptación venezolana para poder hacerse cargo. Formalmente no hay todavía esa situación regular que está prevista en las normas y en las prácticas de las relaciones diplomáticas. ¿Cederemos la representación de nuestra Embajada en Caracas? Nosotros ya hemos iniciado activamente la búsqueda de varios frentes, dos o tres países, que puedan asumir la representación de los asuntos consulares, pero también la custodia de nuestro patrimonio, porque hay que acordarse que al haber ordenado la salida de los funcionarios consulares y diplomáticos, nosotros tenemos oficina, tenemos residencia, tenemos documentación para millones de venezolanos, para todos los hombres libres de América Latina y para millones y millones en el mundo, Nicolás Maduro se ha convertido en un dictador. ¿Qué pasó en la OEA? ¿Por qué fracasó en este intento de exigirle a Venezuela transparencia en el acto electoral? Normalmente en estas reuniones, en estas asambleas, se negocia, se dialoga previamente entre aquellos países que desean A, o que desean B, o que desean C. El Perú había participado con otros países y había, desde el día martes, recordando que el miércoles en la tarde se iniciaba la sesión, concordado una resolución que era muy importante y que contenía los 18 votos necesarios dentro del quórum de la OEA para ser aprobada. Antes de comenzar, el presidente de la conferencia, que normalmente es un embajador o representante dentro de la OEA y se turna un tiempo determinado, me parece un mes, Argentina, después le toca al Perú, después le toca a Barbados, y así sucesivamente, llamó a las personas que habíamos concordado, a los representantes que habíamos concordado, o a los países, a una conversación en otro ambiente. ¿Qué eran los 18? Convocado a los 18. Ok. No asistimos los 18 y nos comunicó que un país retiraba la firma, o sea, rompía el consenso de los 18. ¿Qué país era? Vamos a dejarlo ahí para no ahondar. Colombia, México, y entonces se produjo una discusión en torno a las consecuencias, porque lo que exigía el país que había retirado su firma era que se quitara de la declaración en 2.B, y que era fundamental, y que a la letra dice para que todo el mundo lo entienda. Como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales. Entonces, lo que se pretendía era desnaturalizar, quitarle la sustancia a la declaración, porque ¿cómo se podía pretender llevar a cabo un conteo sin observación? ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a contrastar? Entonces, a todas luces, a quienes estábamos presentes, muchos países... En sencillo, Canciller, entonces, ¿ese país boicoteó el acuerdo que tenían previamente? Sí, vamos a usar el lenguaje correcto, retiró por su propia voluntad la firma al acuerdo de 18 países que eran los votos necesarios para aprobarse. ¿Puede cambiar esta tendencia? ¿Puede cambiar esta tendencia? Sí, puede cambiar porque hay un ánimo, subrayo ánimo, y esto no sería la primera vez que se pudiera convocar a otra sesión en un tiempo determinado, pero con la seguridad de contar 18 o más votos, para que se apruebe esta u otra resolución, pero que garantice lo que se juzgara, aun cuando sería un poco extemporánea, porque la propia ley electoral venezolana daba un plazo de 72 horas para que se exhibieran de parte y parte las actas. Y la señora, la agrupación que había postulado a Edmundo González, ya había colgado en el momento, recordemos que la elección fue el día domingo, en el momento de este debate, el día miércoles, es más del 90% de las actas originales, oficiales, porque es interesante, y esto vacuna a muchos países de América Latina de futuros fraudes, si se adoptara una legislación parecida. El acta electoral tiene una suerte de QR, entonces cada personero toma foto y esa información oficial la remite a su centro de cómputos, supongamos el partido de Pepe, el partido de Juan, entonces son actas oficiales. Y lo había anunciado ya el comando de campaña del señor González, que había concluido, y como se dijo en la sala, todo el mundo accediendo a un sitio web podía verificar. En colaboración con todos los testigos o personeros, como se les llamaría acá. Los propios personeros, ellos le llaman fiscales, los propios personeros de cada agrupación le tomaban foto, porque eso disponía la ley, al QR, ¿correcto? Y eso iba a una data, iba a un centro de... Y la diferencia, entiendo yo, era casi 38 puntos entre el señor González y el señor Maduro. A siete días ya, o a seis, de la proclamación de Maduro, porque esta se dio al día siguiente del proceso electoral, ¿qué solución efectiva se podría encontrar al problema? Hay millones de venezolanos que están refugiados en distintos países, uno de ellos, el Perú, que están a la espera de que se les tienda un puente, una esperanza para conseguir el ansiado cambio en su país. ¿Hay esperanza? ¿Hay solución viable? ¿Y cuál sería? Por supuesto que hay esperanza y la esperanza crece. Y quiero, como este programa va a ser visto y seguramente ha reproducido en Venezuela, también crece porque hay varios factores. Como el Perú lo sostuvo en la asamblea. En primer lugar, la incapacidad material de mostrar actas distintas, aun cuando hay información a través de los medios de que habrían intentos del gobierno del señor Maduro a reproducir actas distintas, ¿correcto? Pero ya las oficiales están publicadas, el plazo está vencido. Esto quiere decir que no puede haber una contrastación más allá del plazo. ¿Por qué esperanza? Porque esto hay que verlo como un proceso. El día miércoles en la asamblea fue, digamos, muy fuerte la discusión. Bueno, nosotros, el Perú, llevamos una vocación, una propuesta principista. Claro. ¿No? Que todo el mundo pudo apreciar. Pero, en adición, hay que recordar, y de ahí la esperanza, que como no van a poder demostrar por el plazo, ni porque pueden fabricar actas... Claro. ...este, de una u otra manera, y ha dicho a los Estados Unidos que se está acabando la paciencia, con eso no quiero darle un papel preponderante a los Estados Unidos. Hay varios países que ya lo han reconocido al señor Edmundo González. La pregunta, canciller, que se hace... Déjame terminar. ¿Por qué hay esperanza? Porque siendo un proceso, reproduciendo un poco lo que dice un artículo de The Times, o del New York Times, y El País, el señor Maduro ahora comienza a dormir muy poco, estar absolutamente desconfiado hasta de su sombra, quizás solamente en esa cúpula de 20 personas más cercanas, hay evidencia que las tropas, algunas por lo menos, observan lo que hemos observado en la televisión, ajusticiamiento, violación de derechos humanos, persecución. La propia casa de la señora María Corina Machado el día de ayer fue violada. ¿Usted cree que los militares podrían, digamos, darle el espalda a Maduro? O sea, que la pregunta del millón es quién ordena a Maduro a entregar el poder en un país donde el sistema de justicia está capturado por el régimen. Que no se vaya a interpretar como que el Perú o el canciller del Perú está alentando un acto de violencia. No queremos entender el desenlace. Por el contrario.